¿Han notado la diferencia que tiene el esteropuengue desde los 90 hasta la fecha? ¿Qué es lo que le está pasando al esteropuengue? ¿Quiénes son los culpables de lo que está sucediendo? ¿Tiene solución? ¿O ya es demasiado tarde? Todas estas preguntas las resolveremos en unos instantes. El esteropuengue nace de la cordillera de la costa, al norte de Curacabí. Fluye hacia el sur, pasando por Alhue, luego pasa por Curacabí, Los Rulos, María Pinto, Rinconada y transcurre hacia el río Maipo, donde desemboca. El estero se abastece de precipitaciones que ocurren en la cuenca. También a lo largo de su trayecto se abastece de otros esteros y retorno del riego de servicio de los canales de las Mercedes y de Mayarauco, aparte de las descargas de la central hidroeléctrica Carena. Su trayecto se puede dividir en tres. El primero es desde su nacimiento hasta donde se junta con el estero Carén, el segundo es hasta Curacabí y el tercero hasta su desembocadura en el río Maipo. La disminución del cauce del esteropuengue se debe a diferentes causas, comenzando por las intervenciones que ha recibido el estero, segundo por la extracción de áridos, la deforestación, el aumento de los pozos profundos debido a la mayor cantidad de parcelaciones, la falta de lluvia y la utilización del agua para la agroindustria y el consumo humano. Bueno, lo que ustedes pueden ver a mi espalda es lo que era el balneario, estadio Julio Riesco o estadio o sector del Feo que algunos le conocen. Y nosotros podemos apreciar aquí la falta de vegetación, que el cauce ya está seco, la extracción de áridos. En general podemos ver el deterioro del estero, la nula o mala fiscalización por parte de las autoridades en el tema de la extracción de áridos y ningún plan desarrollándose de acuerdo a la conservación y la recuperación y preservación del estero. Ya que no hay que olvidar que el estero es un cauce de agua el cual permite el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra fauna, de nuestra flora y de nuestro ecosistema en general. Estas múltiples causas han provocado consecuencias importantes debido a la disminución del cauce del estero poangue, entre las cuales encontramos la disminución del agua disponible para el uso, la disminución de la vegetación y la fauna existente en torno al estero, la erosión de los suelos al haber poca cantidad de vegetación disponible, se genera un cambio de temperatura en el lugar, también un impacto visual, porque ya es notorio el cambio desde que hay un establecimiento de agua continuo hasta uno que ya se pierde, como en el caso de nuestro estero. La destrucción del ecosistema en general, porque al no haber agua no hay vegetación, por lo tanto no hay fauna existente en el lugar. También el aumento de los microbasurales, y nosotros lo podemos ver en todo el trayecto del río, donde hay focos de microbasurales en todos lados. Los impactos que esto ha generado de la agricultura, ya que parte de las aguas se utiliza precisamente para cultivo, lo que provoca que ya no hayan balnearios, y obviamente no tengamos turismo en ese sentido. Bueno, la gente que vive por mucho más tiempo acá en Curacabí, puede darse cuenta de la diferencia de aquellos años en que podían ir al río, a bañarse, a recrearse, y tenía un acceso, un acceso constante a estos recursos de agua, donde habían grandes árboles, sauces, que cubrían la ribera del río, y hacían su protección en el suelo, y en el término de agua. Y lo que es ahora, ahora ya hasta todo seco no se puede ir a ver el río. Aquí nos encontramos en el final del Camino del Toro, donde está la construcción del primer Puente Lepe, y aquí nosotros podemos ver, o podemos deducir, que estos árboles que ven acá, estos pequeños árboles que vemos, son parte de la estrategia de mitigación que tienen que adoptar este tipo de construcciones, ya que intervienen parte del medio ambiente. Lo que para mí, a manera personal, lo encuentro una burla, ya que se destinan millones, pero millones de pesos, para hacer este tipo de intervenciones, y colocan árboles que cuestan, ¿cuántos? 1.000, 1.200 pesos, hasta 15.000 pesos. Cuando aquí, las intervenciones de los árboles, que deberían restituirse, son árboles arriba de 1.40, de 1.80, por lo menos para que ya, empiece a hacer una intervención, la vegetación que se está colocando. Y claramente, aquí no hay ni siquiera un árbol, que sobrepase el metro 60. Y es uno, que sobrepasa esa altura. Lo otro que debemos destacar, que en el transcurso de todo el trayecto, la cantidad de basura, que hay por todos los lugares, es bastante considerable. Lo que también es una consecuencia, de la poca o nula educación ambiental, que hay en nuestra comuna, y en el país en general. Y justamente lo que necesitamos, adoptar estrategias, en las que se empiecen a implementar, programas, que vayan justamente en ese sentido, en educar a la población, para que tengan mucho más conciencia ambiental. Y no se vean estos focos de basura, en cualquier parte del camino. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Hay algo que podemos hacer nosotros? Existen ciertas acciones, que nosotros podemos realizar como individuos, para poder ayudar, a que el caudal de nuestro estero, permanezca por mucho más tiempo, sobre todo en la época de más calor. Y estas son principalmente, el apoyo ciudadano, con respecto a leyes, que se puedan estar generando. Por ejemplo, nosotros estamos próximos, a redactar nuestra nueva Carta Magna, en la cual nosotros podemos incluir el agua, como un derecho fundamental, de las personas, y del medio ambiente. Si bien ahora, en el Código de Aguas, el derecho al agua, es de uso público, no existe un aprovechamiento, de ese derecho. Porque para hacer aprovechamiento, de ese derecho, uno tiene que pagar el derecho, a utilizar esa agua. Por lo tanto, no es un derecho, que uno tenga, intrínsecamente generado, por ser parte de este territorio, sino que está sujeto, a la disponibilidad, de los recursos económicos, que uno tenga, para acceder a este derecho. Y por lo mismo, actualmente, hay personas, o empresas, que tienen muchos derechos, de aprovechamiento de las aguas. En nuestro país, alrededor de un 90% del agua, que está disponible, para que nosotros la utilicemos, o en consumo humano, o en la industria, o en la agricultura, o en cualquier actividad, es de un orden de un 90%, que ya está utilizada. O sea, que ya tienen derechos de agua. Y hay otro 10% que aún no lo está. Por lo tanto, los derechos de agua, ya están entregados a terceros. Y estos no tienen, una fecha de límite. Son indefinidos. Por lo tanto, hay muchos recursos de agua, que se están utilizando, para minería, la agroindustria, para la construcción, para las hidroeléctricas, con la diferencia, de que la hidroeléctrica, toma el agua, para generar energía, pero después esa agua, la devuelve, a su cauce. El problema es la hidroeléctrica, que genera un impacto ambiental, muy importante. Porque para establecerse, necesita hacer embalses, desviar la corriente del río. Y todo eso, esas modificaciones que realizan, generan un impacto enorme, en los ecosistemas, en los ecosistemas. Se pierde mucha vegetación, fauna, que ya no es posible restituirla, como era en ese entonces, y tarda muchos años, en volver a restaurarse, ese ecosistema, que había en torno al agua. Tampoco se tiene considerado, el establecimiento, de un caudal biológico, porque dentro de ese 90%, que ya tiene derechos de agua, lo utilizan, a su máximo tope. Nos deja un porcentaje, para que siga corriendo, o fluyendo, el caudal, para que se mantenga la vegetación, y la fauna existente, en nuestros lugares. Por lo tanto, es importante, que en el momento, de que se cree, esta nueva carta magna, nosotros tengamos, establecida, la disposición del agua, para el desarrollo, de las comunidades, y no para el beneficio, o el aprovechamiento, de terceros. Si bien, los terceros, que generan producción, agrícola, o minera, o cualquier tipo de actividad, puede hacerlo, pero siempre y cuando, tenga una restricción, en cuanto al uso del agua, el agua, es un bien natural, que no es ilimitado, es limitado, y aún más, considerando, nuestra actual situación, planetaria, del calentamiento, de lo global, que vamos a tener, menos precipitaciones, por lo tanto, el uso que nosotros, le damos al agua, tiene que ser responsable, y medido. Las instituciones, gubernamentales, tienen que hacer, su fiscalización, de acuerdo, al aprovechamiento, de agua, que están realizando, las empresas, la industria, o los terceros, para su beneficio económico, por eso, es importante, que nosotros, como ciudadanos, nos informemos, de los planes, que se están realizando, de participar activamente, de esta, nueva constitución, que se quiere redactar, porque allí, van a ir, todos los parámetros, que nosotros, podemos visualizar, ahora, hoy en día, los problemas, la problemática, que tenemos, con respecto al agua, y otras, y otras necesidades, que tenemos, para que justamente, la reacción, de esta, de esta nueva constitución, esté incluido, todo esto, para que, más adelante, no tengamos, estos problemas, de que los recursos, se pierden, porque, es, más, importante, el desarrollo económico, que el desarrollo, de las comunidades. Una de las causas, por las cuales, el cauce del esteropangue, ha disminuido, es la utilización, del agua, para consumo humano. Nosotros, podemos ver acá, la desembocadura, de las aguas, que utilizamos nosotros, las que pasan, a la planta de tratamiento, y posteriormente, terminan aquí. Por eso, es que se ve, esta área, tan verde, porque, está, constantemente, con agua, producto, del, de la planta, de tratamiento. Podemos ver, también, una clara, eh, diferencia, con, el estero, al otro lado, del Baden Blas Rosa, donde se ve, la falta de agua, se nota, la falta de agua, donde, ya no hay, agua, en el estero, pero, si nosotros, tuviéramos, una buena vegetación, en nuestra ribera, de, del estero, podríamos, todavía, tener, un flujo, de agua, constante. Y eso, es gracias, a, a la misma vegetación, que hace, eh, como una esponja, que retiene el agua, por mucho más tiempo. Otra acción, que podemos realizar, es, eh, elaborar proyectos, junto con la comunidad, para hacer, eh, programas de reforestación, en la ribera de los ríos, ya que, eh, la, la existencia, de la vegetación, en estas riberas, de, de, de lo estero, de río, o cualquier cauce de agua, son muy importantes, para el ecosistema, ya que protege, las propiedades, de los cauces de agua, evita la erosión, sus raíces, sirven para estabilizar, el suelo, también evita, las grandes fluctuaciones, de agua, en invierno, por ejemplo, el agua, que, que pasa por el caudal, después de una precipitación, es mucho más, pausada, que si, no tuviera, vegetación, y durante el verano, eh, este caudal, podría, mantenerse, en vez de secarse, mantiene la calidad del agua, ya que, los árboles, la vegetación, necesitan nutrientes, para poder, eh, crecer, por lo tanto, eh, mantiene la cantidad de nutrientes, a niveles, normales, igual que los sedimentos, lo atrapa, en sus raíces, eh, estos sedimentos, y evita que se generen, en gran proporción, regula la temperatura, ya que, al sombrearse el agua, ésta, se mantiene, en una temperatura constante, diferente sería, que no hubiese vegetación, lo cual, permitiría, que los rayos del sol, pegaran directamente, en, en el cauce, eh, provocando que ésta se evapore, esto, genera, un aumento de la temperatura, lo que disminuye, la concentración, de oxígeno, que hay en el agua, lo que afecta, directamente, a la fauna acuática, que vive ahí, en el caudal, y, por lo tanto, o mueren, o se desplazan, hacia otros lugares, la vegetación, también ayuda, a la fauna acuática, o terrestre, que pueda existir, en torno al caudal, ya que, como lo mencionábamos, anteriormente, evita que suba, la temperatura, sirve de refugio, para animales terrestres, y también, indirectamente, genera alimento, para las especies, acuáticas, por lo tanto, la vegetación, nos provisiona, de una buena calidad, de agua, porque, nivela, los, las concentraciones, de nutrientes, y de sedimento, lo que genera, que, la calidad, del agua, sea, mucho mejor, según un proyecto, del Fondesir, desarrollado, entre los años, 2008, y 2011, determina, un ancho, de vegetación, con el fin, de, conservar, los, los cursos, de agua, y este ancho, era, alrededor, de los 40 metros, hacia cada lado, del cauce, del agua, en el cual, también, se le daba, importancia, al establecimiento, de especies vegetales, que fueran nativas, ya que, las especies exóticas, como, por ejemplo, el pino, o el eucalipto, son especies, que tienen, una alta demanda hídrica, por lo tanto, afectan, considerablemente, los cursos de agua, en el caso, de las especies nativas, estas, tienen, poco requerimiento, de agua, y sirven, como biofiltro, para, tener, una mejor calidad, del agua, por otro lado, la importancia, del suelo, es fundamental, en, en el establecimiento, de especies vegetativas, ya que, el suelo, aporta, los nutrientes, que necesitan, las plantas, para desarrollarse, en este caso, ya, hemos perdido, mucha vegetación, de nuestra ribera, por lo tanto, cualquier tipo, de, de intervención, que se haga, para reforestar, tiene que ir, acompañada, de, de una mejora, del suelo, incorporando, materia orgánica, para que, estas especies, resistan, de buena manera, el establecimiento, ahí, lo mismo, con el riego, porque, si bien, están sobre, van a estar, sobre una ribera, donde pasa, un cauce, este cauce, se pierde, en algunas partes, y por otro lado, durante las estaciones, de más calor, no hay, caudal, por lo tanto, cualquier, programa, o implementación, de alguna, reforestación, de la ribera, tiene que ir, acompañada, del riego, porque, estas especies, tienen que establecer, primero, para poder generar, un ecosistema, en el cual, después, se asegure, que el caudal, no se pierda, y de esa manera, aumentar, la cantidad, de vegetación, para que, precisamente, después, el caudal, del estero, continúe, hasta, durante, durante, los meses, de más calor, por eso, es importante, que como ciudadanos, nos informemos, nos eduquemos, y nos involucremos, en los procesos, si bien, recuperar, la vegetación, de la ribera, del río, es un proyecto, que, puede ser, a lo mejor, lejano, para algunas personas, pero, si todos, estamos dispuestos, a generar, un cambio, a colaborar, con, con alguna organización, la cual, esté realizando, algún tipo, de proyecto, es muy importante, que nosotros, participemos, de esas actividades, para que vayamos, generando, los cambios, que necesitamos, para devolverle, la vida, por ejemplo, a nuestro estero, si nosotros, no hacemos nada, y nos quedamos, sentados, mirando, cómo ocurre todo, cómo se sigue, yendo el agua, cómo se siguen, robando el agua, muchas veces, porque no hay fiscalización, esto va a seguir ocurriendo, es deber de nosotros, involucrarnos, para que esto, se detenga, y para que, le demos, una nueva vida, a nuestro estero, nosotros podemos, conservarlo, pero, tiene que ser, trabajando, involucrándose, en los cambios, mi nombre, Susana Córdova González, si quieres ver, este u otros videos, puedes hacerlo, en mi canal de YouTube, Susana Córdova González, o en mi Facebook, Susana Córdova González, y nos vemos, en un próximo video, que estén muy bien, y nos vemos,